Sobre el Kali Yuga, Vishnu Purana, siglo I a.C. Todas las excelencias tales como la verdad, la limpieza, la paciencia, la amabilidad, la longevidad, la memoria y la fuerza decaerán. En la era de Kali, la riqueza sustituye al concepto de alto linaje, de carácter y de conducta virtuosa a la hora de valorar a una persona. El poder en sí mismo se considerará como el factor que determina lo que es el Dharma, es decir, el orden natural de las cosas, y de lo que es justo. Los negocios se convertirán en fraudes. Si una persona es demasiado pobre para permitirse un juicio, sus razones se consideran débiles a los ojos de la ley. La pobreza será una prueba suficiente para demostrar su culpa. Las personas vivirán para comer en lugar de comer para vivir. Una persona que mantenga a su familia con el dinero que ha ganado abusando de otro, se considera rico y respetable. Cuando las cosas degeneran de esta forma, cualquier persona poderosa entre las distintas clases de personas se convertirán gobernante. Estos gobernantes avericiosos abusarán de las mujeres y de la riqueza de sus súbditos a quien oprimirán con gran cantidad de impuestos. Razas de esclavos, en el aspecto moral, se convertirán en los dueños de la tierra. Los líderes políticos serán de naturaleza violenta. Los gobernantes, en lugar de proteger a sus súbditos, los explotarán despóticamente. La unión entre los sexos será sólo por placer. La tierra será valorada por su riqueza mineral. Todo será más uniforme en medida de una enorme promiscuidad. Los que tengan más dinero y riqueza serán los que dominarán a los demás. Cualquier persona se imaginará ser una gran autoridad espiritual. La gente tendrá miedo de la muerte y pensar en la pobreza les horrorizará. Las mujeres se convertirán en juguetes sexuales.